Noche, 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 Noche de Huerta Buenas noches a todos Buenas noches, buenas noches, esto es Bella y Bestia en nuestro juernes Nuestro jueves, que es un viernes para Bella y Bestia Volvemos el domingo Volvemos el domingo por supuesto, tenemos un programón con una invitada Porque a veces necesitamos auxilio los argentinos, hacemos un llamado de emergencia Cruzamos la cordillera, siempre está de viaje por varios lugares Y la enganchamos finalmente, vino Pilar Sordo Para hablar de esta suerte de modo sobreviviente en el que estamos los argentinos Pero acaso también un poco todos los latinoamericanos Un placer tenerte Ay, un placer, muchas gracias por la invitación Emocionadísima de estar con los dos aquí esta noche Muchas gracias Gracias Un placer tenerte Muñazqui Sí, a ver, estamos diciendo hace tiempo que la clase dirigente está desacoplada de la realidad Que mientras los problemas en la calle, que todos conocemos, la inflación, la inseguridad, la ley de alquileres, de todo Mientras eso ocurre, el poder está luchando por el poder O de fiesta O bailoteando en un universo paralelo como el otrora embajador Sergio Urribarri También ex gobernador de la provincia de Entre Ríos Recuerdan, lo fueron a buscar casi para traerle un poquito de los pelos Porque estaba complicadísimo en la justicia Y estaba en la embajada en Israel Claramente con una complicación judicial Que además venía de larga data Sí, condenado 8 años de cárcel por una causa de corrupción En la que se hizo echar O se impulsó a que se vaya la fiscal anticorrupción de Entre Ríos ¿Vos crees que Urribarri está preocupado? Cumplió 64 años el 7 de octubre A ver Mirá Ahí va Concernadísimo La Urri Party La Urri Party La Urri Palusa Universo paralelo es el tema, ¿no? Universo paralelo es el tema Y en un universo paralelo vive Sergio Urribarri Pero además un universo paralelo que cuenta con la complacencia de un país Donde la impunidad se volvió un denominador común Y donde de repente aparece más señalado El que investiga Que el investigado Y que el condenado Sí, escúchame, déjame escucharlo un poco Bueno, te copaste, Nico, con el fiestón Yo no sé si canta bien Urribarri Es un karaoke Esto es en la sede del sindicato de comercio Cumplió 64 años Además en una ciudad que es emblemática Porque de acuerdo al INDEC es la ciudad más pobre de la Argentina De acuerdo al cálculo de pobreza y respecto a su nivel de población Es la más pobre Hace muchos años Urribarri siendo gobernador Vive ahí desde siempre Dos casas tiene Una en el centro de la ciudad Muy grande, con pileta Con un quincho para más de 100 personas Y después tiene una mansión Que puso el nombre de una empresa familiar En el río ¿Estará preocupado por la posibilidad del impuesto a la vivienda ociosa a Urribarri? Está condenado a 8 años de prisión Y esto tiene que ser avalado por las instancias superiores En un juicio donde se lo acusó de haber usado plata del Estado Para una campaña presidencial Esta persona quería ser Presidente de la República Y usó dinero del Estado para tratar de instalarse como precandidato Fue a verla a Cristina Cuando Cristina volvió a su casa de Juncal y Uruguay Después ocurrió todo lo que ocurrió Pero estaba ahí, te acordás que apareció como un figureti A ver, ha sido siempre un muy fiel seguidor de Cristina Fernández de Kirchner Y defensor de Cristina Fernández de Kirchner Fidelidad o lealtad Que se ha pagado nada menos Y vuelvo a repetir esto Que con una embajada Y una embajada muy importante Como es la embajada en Israel Y hay que decirlo Lo sostuvieron mucho tiempo Y a sabiendas de sus complicaciones Después de la condena Cecilia Goyeneches La fiscal de anticorrupción de Entre Ríos Que voló del puesto ¿Por qué? Porque investigó al poder Claro Es lo que quisiera Cristina Kirchner Que pase con Luciani No va a pasar O sea, la Cámara de Caseón Lo ratificó en el cargo Pero, universo paralelo ¿No? Así está la clase de dirigente Vos pensás, Uri Barri Ocho años de condena en un caso de corrupción Una ciudad muy pobre Muy pobre La primera ciudad más pobre de la Argentina Está de fiesta 64 años Tiene derecho a festejar el cumpleaños Pero, cantando Me encanta viendo Bueno, no Pero si eso fuera lo más grave Me quedaría tranquila Lo que pasa es que no es lo más grave No es lo más grave Para conversar Con Uri Barri Que de alguna manera Expresa ese desacople Del que tanto hablamos Porque mientras tanto Te quiero contar Que se va a conocer La inflación de septiembre Y te quiero contar Que por supuesto Las aspiraciones Que tenía el gobierno ¿Te acuerdas las estimaciones? Hasta el propio Guman hablaba de Bueno Finalmente termina con el resultado Que termina con una inflación Que el gobierno no puede controlar Con un, entre comillas Ajuste Que parece ser insuficiente Para el tremendo descalabro De las cuentas públicas argentinas Pero demasiado Para lo que puede resistir El tejido social de nuestro país Todo esto En una Argentina Que tiene una clase política Que puede darse el gusto De vivir en un universo paralelo Es así Bailando y cantando Así es Vamos a la mesa Para relajar un poco Y hablar un poquito Del modo sobreviviente De los argentinos Te agobiamos ya Con todo esto Esta Argentina bestial También hay una Argentina bella Hay una Argentina muy bella Yo creo que sí O sea, creo que Que en ese sentido Probablemente la Argentina Que yo veo No es la que ven ustedes Ah, está bueno A ver, contame Es que yo creo que Que uno puede Puede dirigir La mirada Y eso es válido Para cualquier situación ¿No? Donde uno puede elegir Donde mira Y qué mira Qué busca Y qué no busca Y yo creo que Que ustedes tienen Un país hermoso Con gente maravillosa Y yo veo a esa Argentina Y creo que Igual puede ser necesario Todas las visiones Obviamente ¿No? Pero creo que Uno siempre puede Tener otra mirada De cualquier situación Aún cuando Lo estemos pasando mal Y creo que América Latina En general Está enredada Ni siquiera siento Que tenga tanto Que ver con la pandemia Creo que tiene que ver Con problemas Más endémicos De nuestra Constitución Como sociedad Y creo que En ese sentido También uno puede Elegir qué mira En la medida De que te haga bien Eso decís acá En el libro ¿No? Del amor propio Al amor al otro El nuevo libro De Pilar Sordo Hay que decir Que Pilar Sordo Es arrasadora Como ves Que no te toque Lanzar un libro Como me está tocando a mí Junto con Pilar Con un lanzamiento De Pilar Sordo Porque es arrasador Lo que pasa con tus libros ¿Por qué crees Que pasa eso? No lo sé Supongo que porque Investigo mucho Y porque si hay una certeza Que tengo cada vez Que escribo un libro Es que lo que escribo A la gente le pasa Porque si no quiere decir Que la investigación Estaría mal hecha Digamos Tiene que haber Una resonancia Hoy día Hace poco estuve En el Palomar En un colegio Contando un poco Del tema del libro Y el silencio Que había Eran mil personas El silencio Que había Era Era como sagrado Y ese silencio A mí me decía Estás bien Lo que hiciste Está bien El estudio Está bien hecho Y creo de verdad Que es mi mejor libro Hasta el minuto De los trece Que he escrito Hasta el momento Porque puede venir Otro mejor Pero hasta el momento Es el mejor libro Que he escrito Creo que Entrega una cantidad Enorme de herramientas Para estos tiempos Es como Un kit de emergencia El otro día decía Que era como Un botiquín mental Que tengan El paracetamol Y el ibuprofeno Y el libro mío al lado Para que sea Lo físico Y lo mental En la Argentina Estamos enredados Sí Pero yo creo Que tienen cierto Acostumbramiento Al enredo Es como que Lo normalizaron Y a mi juicio Saben vivir Con él también Que no es menor Eso Pero también Estamos enredados En los otros países No creo Que sea un tema Solo de Argentina Creo que América del Sur América Latina Europa Ni hablar Estamos En un momento Del mundo Que Que nos está Invitando A mi juicio Y ahí donde está La mirada Quizás distinta Nos está invitando A tener una gran oportunidad Que es a A elegir Con qué me quedo Al final del día Si aprendí a agradecer O no lo que tengo Sea poco Sea mucho Que opto Por mirar O elegir Yo creo que El mundo entero Está en ese desafío Como de hacerse preguntas De ¿Será que quiero ir Al casamiento que tengo O no quiero ir? ¿Será que No sé Me cambio de trabajo? ¿Me voy a vivir En un lugar más simple? ¿No me quiero endeudar más? Como intentar De alguna manera Intentar Tener más paz Y más calma Siento que hay un llamado Muy grande a eso ¿Y por qué crees Que pasó? O que está pasando? Porque yo creo que nos hemos ido Yendo de lo esencial Creo que estamos tan centrados En que lo de afuera Me va a solucionar Lo de adentro Y no al revés Que Paulatinamente Nos hemos ido dando cuenta Que todo eso de afuera No me va a llenar nada Y que Necesito partir al revés Que es mirándome yo Desde mi amor propio Para poder llegar al otro Que es justamente El título del libro Pero creo que es porque Estamos vacíos Creo que la vida La vida del otro Se vuelve más atractiva Que la mía Y eso es porque La nuestra probablemente Sea bastante pobre Bueno Es muy interesante Que hablamos De el modo sobreviviente También A propósito De que hoy Es un día muy especial ¿No? 50 años De la tragedia De los Andes Hay un testimonio Por supuesto Siempre hablamos ¿No? De ese binomio Parrado-Canessa Hay un testimonio Que queremos que lo escuchen El testimonio de Canessa Uno de los sobrevivientes De la tragedia de los Andes Nosotros estuvimos con Carlos Paez Pero queremos que vos nos ayudes También lo conozco a él Es un sol Queremos que vos nos ayudes A extraer esas lecciones Que nos dejan Estas vivencias tan extremas ¿No? Lo más probable Gracias a Dios Es que la mayoría de nosotros No tengamos que vivir Tamaña tragedia Pero todos tenemos Nuestra cordillera Dijo acá Carlos Paez Así es Vamos a escuchar El testimonio de Canessa Y enseguida por supuesto La visión de Pilar Sol ¿De qué manera La falta de esperanza A ustedes Les dio más fuerzas Para pelear por su vida Y por mantenerse vivos? Mira Lo primero es ser agradecido Como yo le digo a la gente Me dicen No, los problemas que tengo Le digo No, no Vos tenés problemas Vos tenés dificultades No tenés problemas Problemas es ir al médico Y te diga Que dan dos meses de vida Problemas es que se te caiga el avión Problemas es que no tengas Dónde comer Dónde dormir No tengas ni un vaso de agua Esos son problemas Y creo que a partir Del desagradecimiento Vamos a sentir mucho mejor Porque es un problema De actitud frente a la vida Que nadie te quite La posibilidad de ser feliz Porque con muy poquito Se puede ser feliz Y eso lo aprendí En la cordillera Cuando se te cae el avión Y ves que Que te sentás A esperar los helicópteros No esperes a los helicópteros Tenemos que ir caminando Con Nando A buscarlos Entonces yo creo que Que esa sensación De ir hacia donde tenés que ir De ir paso a paso Hay que apostarle al camino Al oeste está Chile Hay que caminar para allá Y cuando ves que no podés más Que me voy a morir acá Me voy a quedar Mirá donde está el avión Qué chiquitito Todo lo que caminamos Vamos a seguir caminando Y esa es la actitud No importa caerte Lo importante es seguir avanzando La actitud de morir caminando Si es necesario para mí Cuando Arturo Nogueira me dice Qué suerte tenés vos Que podés caminar para todos Porque yo tengo las piernas rotas Y soy un parásito Y dependo del coraje De tipos como vos Ahí me pegó en el corazón Del coraje de tipos como vos Que puedan caminar Mis piernas pertenecían al grupo Uno cuando está en un grupo Tiene que ponerlo mejor Si tú sos las piernas del grupo Sé las piernas del grupo No vayas al grupo A ver si podés ventajear Quedarte en el fuselaje A ver si aparece un helicóptero No, viste en el momento Yo tengo esa suerte Esa voz interior Que me dice Roberto ahora La montaña es terrible Te golpea de una manera despiadada Alguien dijo Estamos en lo peor de un ser humano ¿Y por qué decís eso? Y mirá Un tipo que está preso con él Que te parece que es lo peor Que te puede pasar Tiene agua Tiene comida Tiene una cama Hasta puede leer un libro Nosotros estamos en lo peor del ser humano Nunca más en mi vida dije Peor no puedo estar Claro He enterrado vivo Enterrado vivo quiere decir Que está todo oscuro No escuchás nada Tratás de respirar No podés respirar Respirás como livianito Sentís que te vas a morir Y después me estoy muriendo No es tan grave Una sensación deliciosa Calentita en ese frío entre las piernas Porque donde me moría Me estaba haciendo pichí Y en ese momento Que me destapa Roy me dices Soy Gustavo No boludo Soy Roberto Estapan arriba de los pulmones No puedo respirar Y ahí a salir Y a tratar de salvar Otros amigos Y mirá a los muertos Con envidia ¿Vos sabés lo que tenés envidia De un muerto? Qué buen negocio hiciste Loco Vos ya te moriste No tenés la agonía larga Que voy a tener yo Que yo debo ser peor persona Porque voy a tener que pasar Más tiempo para morirme Enterrado vivo Con las saludos que pasan por encima No tengo nada 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 más que la vida Y la vida es una semillita caliente En el pecho que te dice Dale Roberto Seguí Tengo curiosidad terrible De ver Cómo va a ser el futuro Cómo vas a terminar Cómo va a estar esto Por eso digo que Que tener la vida Es el tesoro más grande ¿No? Wow Uff Sos las piernas de los otros Me pareció muy fuerte Y cuando son las piernas De los otros Tienes una responsabilidad Mire Me hizo recordar Yo soy muy amiga De la única persona En el edificio de Miami Que se derrumbó De la única mujer Que pudo salir Por sus propios pies Soy muy amiga de ella Se llama Iliana Montiagudo Y Y ella me decía Una frase muy parecida Esa Me decía Qué loco Que en algún momento Llegué a envidiar a los muertos Porque se les acabó el problema Yo tengo que seguir viviendo Con nada No tengo nada Estoy con la misma Yo llegué de Cuba A los 14 años Y ahora estoy exactamente igual Que cuando llegué a los 14 años Pero tengo 60 Y ya no tengo ni la fuerza Para volver a empezar Y claro Se me produjo la envidia Del muerto Y Que es como la sensación De se acabaron los problemas ¿No? Yo creo que Él partió diciendo algo Que bueno Yo se los estaba diciendo también Que el tema de la gratitud Es fundamental Entrenar La forma En la que uno Mira el día Para agradecer Este vaso de agua Para agradecer El café que me tomé El abrazo de mi hijo O de alguien que quiero Lo más simple Es que es volver A lo esencial Y que nos hemos adornado tanto Y embestido tanto De tantas cosas Que perdimos Yo siento Bueno De hecho Los grupos de trabajo Con los que trabajo Con gente de Europa En estos momentos Hemos llegado a la conclusión De que el gran problema De la humanidad hoy Es la pérdida Del sentido de la vida Hay mucha gente Que no sabe Para qué se levanta Y el para qué De todo El para qué De ese accidente Yo estuve muy enferma El año pasado El para qué De mi enfermedad Y de las secuelas Que todavía hoy día Tengo en mi cuerpo Es lo que hay que responderse Porque el por qué Ya no tiene mucho sentido Y creo que Desde ahí La psicología Siento yo Se va a tener que ir girando Como que Ya no No nos va a dar abasto La técnica psicológica Para responder Lo que le pasa al ser humano Vamos a tener que Movernos necesariamente Hacia la psicología espiritual Que no tiene nada que ver Con religión Sino que tiene que ver Con ese para qué Con empezar a preguntarnos Para qué de todo Para qué me como Una barra entera De chocolate O juego tanto En el casino Para qué Cuál es el sentido De esas conductas Porque a la larga Eso es lo que me permite Encontrar Mi propósito de vida Y tal vez Del qué voy a dejar aquí Cuando me vaya O cómo trasciendo ¿Qué quiero entregar? Esto no es Perdón No es valorativo Sobre nadie Pero me pregunto Por qué Ante situaciones Tan apremiantes Y de tanto estrés psicológico Hay gente que se eleva Y tiene un rol De liderazgo Ejerce un rol De liderazgo Claro Aunque sean chiquilines Como dicen ellos Aunque hubieran sido chiquilines Claramente un rol De liderazgo Claro Otras personas Que se sienten Más vencidas Por la situación En definitiva ¿De qué está hecho Un sobreviviente? De conciencia De ganas Y a veces Ni siquiera de ganas Sino que De la conciencia Y de la decisión De querer salir Yo siento que Que en algún momento De una separación De pareja De una cesantía Hay un momento En el que el ser humano Dice No puedo más con esto O sea Yo quiero otra vida Para mí Y eso implica Una decisión Que implica mucho coraje Por eso yo siempre digo Que ser feliz Es de valientes ¿Por qué? Para mí la felicidad Tiene que ver con paz No tiene que ver con alegría Que es el gran error Que el marketing Ha construido Sobre el concepto Yo puedo ser feliz Y estar triste Pero creo que La felicidad es de valientes Porque requiere coraje Porque requiere tomar decisiones Requiere decir En realidad No me banco más esto No 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 te amo Gracias por todo Pero tengo que seguir O me voy a cambiar De trabajo O me voy a ir A vivir un pueblo En realidad Quiero plantar tomates Y quiero vivir Desde esa simpleza Pero eso requiere Una valentía En un mundo Que te atrapa Que te dice a todo Que no Que no se puede Que lo único que se puede Es ganar O comprar O tener Y de repente Y de repente Hay gente Hay gente que quiere Vivir muy distinto Entonces Pero eso requiere Mucha valentía Porque hay tantas personas Que han renunciado A sus trabajos Y renunciado a la vida Tal como la conocían Se dio mucho En el fenómeno Post pandemia La gran renuncia O la renuncia Silenciosa Incluso personas Que se fueron retirando De la entrega Al trabajo ¿Qué pasó? Bueno Lo que yo Lo que creo que pasó Es que Que yo lo cuento También en el libro Como al disminuir El ruido de afuera Que disminuyó notoriamente Nosotros en Chile De hecho en las ciudades Particularmente en Santiago Tuvimos hasta Invasión de animales Que deben haber pensado Que nos fuimos Digamos Dijeron Vamos Hay fiesta Se fueron estos seres Pero al disminuir El ruido de afuera Aumentó mucho El de adentro Entonces Todas aquellas cosas Que en algún momento Antes de la pandemia Te hacían ruido Ese jefe Que tú ya Sabías que no lo tolerabas Pero ibas En la pandemia Lo pudiste ver Con mucho más nitidez Y te diste cuenta Además Que la vida Es súper frágil Que algo que no veíamos No tenía encerrados A todos Por lo tanto ¿Por qué no voy a preguntarme Hacia dónde quiero dirigir Mi vida? Y a lo mejor No es al trabajo que tengo A lo mejor es a otra cosa A lo mejor Quiero hacer empanadas En mi casa Y no quiero salir de mi casa No quiero andar Dos horas y media En un transporte colectivo De pésima calidad En América Latina Porque tengo ganas De poder estar más Con mi niño O porque Quiero ser emprendedor De algo Ya no quiero ser empleado De nadie Todas esas preguntas Hoy todavía Están muy muy fuertes En todo el mundo hispano Que es el que yo conozco Y el que investigué Hay un dato Que leí del libro El 90% De nuestros pensamientos Son sobre nosotros mismos Sí Qué loco ¿No? Sí Y cómo cambiaría Si pensáramos Hacer O sea Si pensáramos dulcemente De nosotros ¿No? Si al mirarnos al espejo No nos criticáramos Si no estuviéramos Todo el día regañándonos Porque alcancé Porque no alcancé Yo contaba recién en la charla Que una de las secuelas Que me dejó el problema de salud Yo tuve un problema cardíaco El año pasado Es que me inflamé mucho Mi cuerpo de hoy No es mi cuerpo Y aprender a negociar Por ejemplo A estar con Estar más inflamada Que el resto Lo puedo interpretar Como rellenita Ha sido todo un trabajo Aceptarme con un cuerpo Que sé que no es el mío Que voy a volver a tener el mío Pero que va a ser súper lento Y creo que Que eso tiene que ver Yo me he dado cuenta Que toda mi sensación De progreso ¿No? Tiene que ver con lo que yo me digo Acerca de mi cuerpo Y además me doy cuenta Que la única que ve Ese cuerpo inflamado No soy yo No lo ve nadie más Entonces es como Como curioso El poder que tienen Esos pensamientos Y el efecto Que pueden tener Incluso la observación Que uno tenga de sí mismo Digamos Vos decías antes Que la felicidad Es paz ¿No? Sí ¿Y cómo se puede llegar A esa paz? Mira yo creo que Que es un trabajo Es una elección Tiene que ver con Con aceptar La vida que En este momento tienes Con tener La guerra de cada uno Sí Es como la propia cordillera Que decía Creo que El aceptar lo que te pasa Tener clara Donde quieres llegar Hacer que nadie Te quite ese sueño Respirar profundo Ser lo más noble posible Creo que la nobleza Da paz El ser buena persona Da paz Y creo que Que en la medida Que la gente Está en silencio Que tenga más contacto Con la naturaleza Que empecemos A pensar distinto Escuchaba cuando decía La cosa grupal Yo siento que Esperamos que los países Cambien para cambiar Nosotros ¿No? Y mi invitación Es al revés Es que Mañana Tú seas La Argentina Que quieres ver Si quieres ver Una Argentina justa Sé justo Si quieres ver Una Argentina alegre Sé alegre Si quieres ver Una Argentina noble Sé noble Si quieres ver Una Argentina Con equidad Trabaja en tu circuito Con la mayor equidad posible Porque yo creo En ese contagio No creo en el cambio De los sistemas Creo que Si cambio yo Cambian los cuatro Que viven conmigo Están cerca de mí Esos cuatro Cambiarán a ocho Y así exponencialmente Se produce un cambio distinto Yo creo que Que tenemos que trabajar Por ser los países Que queremos tener Y no esperar A que venga de afuera Ese cambio Yo con esto Me quedo Lección preciosa Corte así De Pilar Sordo Muchísimas gracias Por estar con nosotros Muchas gracias El nuevo libro Se llama Del amor propio Al amor al otro Este es el nuevo libro El paracetamol El ibuprofeno Y mi libro Lo tienen todo ahí Un beso Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias por estar con nosotros ¿Hacemos un parpadeo? ¿Ya venimos? Sí Y sigue el fuego ¿No? Sigue el fuego Vamos a estar hablando de eso Con José Villar Bueno, este ha sido y seguido Irá siendo un tema central Para la agenda del país Y para la agenda de este programa Para la agenda de Bella y Bestia Sigue el fuego en el Delta Sí, tiene que ver un poco Con cómo empezábamos ¿No? Con Universo Paralelo Urribarri Entre Ríos ¿No? Él bailando en esa fiesta Y el fuego que sigue ahí ¿No? Sí, ahora le toca bailar a Bordet Pero no escuchan la música Parece Porque la música De este caso El fuego Y te digo de verdad Hoy gente en Tigre Mandaba videos Y hablaba justamente Del sonido del fuego Cerca de sus casas Y era impactante Ya no hablamos de zonas tan lejanas Ya hablamos de zonas Con población Con casas en peligro El fuego está siendo Decíamos una problemática Multisectorial Porque ahora El humo Por ejemplo Hoy que cambió de dirección Porque el viento rotó Y sopló Desde Buenos Aires Hacia Entre Ríos Llevó el humo A la capital de Entre Ríos Ayer lo hablábamos Por ahí también es bueno Esto para que La gente misma de Entre Ríos Que en muchos casos Son los encargados De custodiar En la zona sur De su provincia También lo hagan Porque hoy era De nuevo Van a ver en el mapa La cantidad De puntos rojos De puntos calientes Que hay Y el humo Como se va moviendo Hacia el norte Ahí lo están viendo Cada puntito Anaranjado No Los que se mueven Blanquitos Que son Las partículas Llevadas por el viento Digamos así Sino los que están Justo en el centro De la pantalla Ahí se ve de día Pasan las nubes Hacia la derecha Las nubes altas Pero el humo Se lo ve En la imagen inicial En la de día Moviéndose hacia el norte Y noreste No sé si lo llegan a ver Miren yo voy a marcar Ahí mismo Cuando arranca Se están yendo Todas las columnas De humo Para el norte Esas son las que ayer Repito Respiraba la gente De Ramallo La gente en la ciudad De Buenos Aires Bueno Cambió el viento Pero esto no impidió Que se siga quemando Y la verdad es que Sigue el fuego Sigue el fuego Y es solamente La gente del servicio De manejo del fuego Que está Con cerca de 70 combatientes Y menos de 10 aviones Intentando apagarlo Con el Ivalde también Con Me refiero a helicópteros Pero la verdad es que No alcanza Ni cuando hay un fuego Alcanza Imagínense cuando hay 10 Así que Lo lamentable es que esto Pasa Y ustedes sean en la agenda Algunos perdieron la agenda Parece Algunos perdieron la agenda Pero vamos a recordárselos Y vamos a recordarles Que esto pudo haber sido Atendido antes Cuando el problema Era de menor escala Y yo quiero poner mi atención Sobre algo que vos mencionaste ¿Cuántas personas Dijiste abocadas A tratar de 70 combatientes 70 personas Estas son 70 personas Que están arriesgando su vida Si a esto le tenemos que sumar Que son 70 personas Que están arriesgando su vida Por algo evitable Es imperdonable No, ni hablar Sí Y además Hay que repito Hay que unir Logísticas No separarlas Por los límites Provinciales De todas maneras Es una problemática Que combina Como lo venimos diciendo Desde hace mucho Combina Bueno Déficit De todo tipo No se puede vigilar No se puede encontrar El que lo quema No se puede saber El motivo De por qué lo quema No hay un marco Regulatorio Que impida Que Bueno en realidad Sí lo hay Pero no hay control Sobre ese marco Imagínate el crimen organizado Me estoy empezando a enojar ¿No? Sí Si no pues Hay 70 personas Para el fuego Sí No se puede encontrar A quien prendió el fuego ¿No? El crimen organizado Entonces O las mafias O lo que sea Primero Veíamos recién a Baurribar Y esto no es responsabilidad De él se supone Pero en el encumperio Se había 70 personas Justo pensé en ese dato Me habían dado Esa información 70 personas No es nada Loco Para apagar ese fuego Es poco Es poco No es nada Al menos no para esta zona Del país El riesgo de incendios Está en rojo No lo va a pagar el cielo 95% del territorio nacional Con lo cual Solo Hoy solamente Están combatiendo En ese lugar Imaginate Si La cerca de 250 Casi 300 personas Que hay Del servicio de manejo del fuego Para todo el país Se tienen que distribuir En 4 o 5 50% para todo el país Si Del servicio de manejo del fuego Después tienen los bomberos Locales Si Que dependen del ministerio de seguridad 10 por provincia Ahora También tenemos que pensar Porque Vuelvo a esto Cuando estamos hablando Año tras año O cada tantos meses De la misma problemática Ya estamos hablando De algo Mal que nos pese Sistémico Digamos Algo que sucede Y que requiere Una reeducación Incluso De algunos sectores Sobre prácticas Que Generan estos efectos Ahora Mi pregunta es ¿Cuándo vamos a considerar Que al frente Del ministerio de ambiente Y esto Atención Porque es transversal A muchas administraciones No solamente A esta Pero en esta También rige ¿Cuándo vamos a tener Al frente del ministerio de ambiente A alguien con las credenciales Para ejercerlo? Porque parece algo Que te viene en una Te lo sacaste en una piñata Al ministerio de ambiente Sí Yo exijo Bueno Vos hablás Entiendo Porque muchas veces Se golpea el pecho Hablando de gobiernos De científicos Y Lo que me parece a mí Es que Por los problemas Que escuché Que hay Para llevar adelante Las acciones La política Sería una buena herramienta Para destrabar Muchas de estas cosas Lo que pasa es que Juzgando por los resultados Como vos decís Ya hay dos años y medio Que te juegan en contra Después Es interesante Hacer todo el desglose De Las cosas Que funcionan mal Y por qué Esto sigue Como lo estamos viendo Esas son imágenes De hoy Todos los días Podés ir a encontrar fuego Eso le tiene que doler No importa si es un problema De la provincia Del municipio De la nación Alguien tiene que salir Por lo menos Alguien tiene que salir Y decir No es mi culpa Es culpa del ministerio De seguridad Que nos manda La policía A los bomberos O qué tal Si alguien sale A decir En qué ayudo Porque lo vimos Y vos estuviste en corrientes Cuando fueron los incendios Era desolador Si era No me pediste ayuda Si no me pediste ayuda No te mandé Me mandaste tal cosa Toda una 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 triquiñuela Burocrática Y retórica Pero quien pagó por eso Nadie Alguien tiene que renunciar Está muy bien eso Alguien tiene que renunciar Es un gobierno Donde nunca renuncia A alguien Por una mala gestión Nunca Salvo Ginés González García Por el vacunatorio VIP Después se va Elizabeth Cómese al Corta Porque denuncia Supuestas violaciones A los derechos humanos Se va Zabaleta Porque vuelve a urnar Pero nadie renuncia Por haber hecho algo mal Y es increíble Que No solo el fuego La democracia argentina No pudo Con el riachuelo ¿Sabes por qué? Porque es un negocio Bueno ¿Quién va a la Secretaría? No digo que sea el caso De Cabandía Que no tiene la menor idea De medio ambiente Es así ¿No? Tal vez aprendí un poco Estos dos últimos años Y medio Pero siempre la Secretaría De medio ambiente Era como una especie De botín Del PJ bonaerense ¿Por qué? Porque el riachuelo Pasa por diferentes industrias Diferentes municipios Varios Que contaminan ¿Y qué pasa? Si alguien pone plata No, las inspeccionan ¿Vos sabés qué es Eso que estás diciendo? Muchas veces Nosotros nos hemos acostumbrado Y por ahí Hasta inclusive En cualquier canal de noticias Sucede Cuando ves a alguien Bañándose en el río de la plata La indignación Es con la persona Que se está bañando En el río de la plata Porque está prohibido ¿Por qué está prohibido? Por la contaminación No es la indignación No es la indignación Contra quien contaminó El río de la plata ¿Se entiende? O sea que El cambio Como dice Caro Es cultural Por un lado Va a servir para la prevención Pero bueno Hay herramientas Para justamente Verificar Que es una zona Accesible Repito No es el fin del mundo Es algo que queda A cinco minutos En lancha Como para que No se logre Apagar ¿Es fácil hacerlo? No ¿Hay los recursos suficientes? No La plata La plata sí Los recursos No son suficientes Porque si no Ellos lo hubiesen apagado Los recursos no Evidentemente Hay trabas Entre Obtener los recursos Que la ley de bosques Te da ahí mucho O la ley de humedales Te podría dar más recursos todavía Y poder aceitarlo Para que esto pase Esa es la parte En la que la política Tiene que actuar ¿Sabes qué es alentador? ¿Sabes qué es alentador? Lamentablemente Buena parte La política nuestra No hay que generalizar No todo es lo mismo Pero buena parte De nuestra política Responde al incentivo directo Que es el incentivo electoral Buena parte del electorado Está conformado por los jóvenes Y los jóvenes Sí están pidiendo Explicaciones por esto Así que eso Me da cierta esperanza Que la demanda surja Desde el propio electorado Sí Es así De la misma manera Que las empresas Le dan bolilla A lo sustentable Hoy en día Ya dejó de ser Una cuestión De maquillaje Para ser una cuestión De interés Realmente De los próximos E inmediatos clientes Hoteles Turismo verde Todo eso tiene que ver No simplemente con que Además son más inteligentes Y gastan menos Utilizando mejor la energía Sino que tiene que ver Con un cambio cultural Que ya se exige Pero bueno No sé si el delta Está En la posibilidad De manejarse Con estos tiempos De la próxima generación Es ahora Como dice Nico Y del fuego al agua Vamos para el otro lado Porque acá Bueno Como en todos Las cuestiones meteorológicas Hay gente que echa Culpas de Y acá están hablando Es verdad Me preguntan mucha gente Es verdad Que las represas De Brasil Están largando el agua De golpe El agua para la represa Es lo que para vos Es la plata en tu billetera Digo Vos no vas a ir regalándola Es el insumo Que tienen para generar energía Las represas Tienen una doble función Una es Sacar energía del agua Y otra es Regular justamente Las crecidas Con lo cual Iría en contra Lo que fueron pensadas Ahora ¿Qué pasa? Cuando la represa Ya está en una capacidad Suficiente de agua Deja correr La que le excede Y el río Se comporta como si no Hubiese represa Pero repito Eso es en las condiciones peores Es decir que De mínima O en el peor de los casos Minimiza la crecida repentina Y da tiempo a tomar decisiones Y además Repito Cuando largan agua Se avisa Que va a largar agua Para que se tomen evacuaciones Río abajo Cuestión Corramos ese mito Y vamos a centrarnos En lo que estamos viendo ahora Si ha pasado al revés Que se guarda agua Para generar energía Eso ha pasado y mucho Pero no es este el caso La gente de Parques Nacionales Iguazú Cerró durante 48 horas el parque Paula pudo hacer estas imágenes Paula Bernini Que justo estaba en la zona Ellos pudieron como Yo estuve hace muy poco Y es impresionante el cambio ¿Viste? Sí, porque es un río Que responde rápido Y eso también trae la noticia De que si el agua corta Bueno, todavía hay una alerta Para amarillo por lluvias Para justamente esta zona Pero de todas maneras Desde el parque avisaron Que circuito inferior Y circuito superior Las caminatas Que no van hasta La garganta del diablo Ese sería un tercer paseo Que ese sí va a seguir cerrado Superior e inferior Los dos circuitos Del lado argentino Van a estar habilitados El día de mañana Según dicen Así que es una linda noticia Porque hubo mucha gente Este es uno de los parques Que más gente convoca No quiero inventar Sino el que más El que más tránsito tiene Así que Una maravilla Que vamos a poder disfrutar En otra cara Hay que ir cuando hay mucha Hay que ir cuando hay poca Hay que ir todas las veces Que se pueda José Bianco Muchas gracias Por favor Bueno ¿Y saben qué? Nos vamos a ir a un parpadeo Pero cuando volvamos Vamos a hablar De ese arte Elegante De saber bajarse a tiempo ¿Acaso para dar Un salto cuántico? No sabemos Buti nos va a contar Sí Porque por supuesto Ha sido la noticia No diría excluyente Pero sin dudas Uno de los títulos Del día Marcelo Gallardo Terremoto River Se va Gallardo Por qué Y qué es lo que viene Con Buti Termina la era Gallardo ¿Qué era empieza? Te lo contamos Después de la pausa Parpadeo Muy bien Estamos de vuelta Para hablar de un tema Que a mí Debo ser de franca Siendo de otro equipo Estamos claros Me genera cierta fascinación Porque me parece Que es una figura Que marca un ante Y un después ¿No? Cambio de era Se va Gallardo De River ¿Qué pasó? Buenas noches Antes que nada Buenas noches Muchas gracias Perdón por la voz Así estoy como No, no te preocupes Un poco más sensual De hecho Con esta voz Pero bueno Más un poquito ¿Viste? Estamos un poquito sexy Más coco basilesco No, para nada Un cariño, Alfio No, verdad ¿Qué pasó? Bueno Empecemos por lo explícito Que es lo que dijo Gallardo en rueda de prensa Dijo que Se terminaba Una etapa maravillosa Escuchémoslo mejor Para que cada uno Primero tenga Una interpretación personal Y después pensamos Y sumamos información A ver Es mi final De contrato Termina en diciembre Y ya no seguiré En el club Es una de las decisiones Más difíciles Y más sentidas Más allá de la tristeza Tengo una paz interna Muy, muy, muy sentida Que me hace Que me hace estar bien Conmigo mismo Y por último Agradecerle a Al hincha Agradecerle de todo corazón Por semejante Semejante muestra De amor y afecto Que han tenido Para conmigo Y para con todo Mi grupo de trabajo Es muy posible Que el domingo Tenga Tenga mi último partido En el Monumental Así que Simplemente decirle Gracias Gracias por todo El afecto Y el amor Que me brindaron Y lloró Un nivel de exigencia De élite Que llegó a los jugadores Si no No hubiese construido Tanto equipo Con identidad Y ganador Este tipo de entrenadores Lo que hace siempre A fin de temporada Sobre todo Cuando el contrato Es anual Es revisar Había dicho Hace poquito Que en este año Que no fue bueno River no ha ganado títulos Había aprendido Mucho más Respecto de otros En donde había Levantado trofeos Y lo que hacen Repito Este tipo de entrenadores O de cabeza De equipos técnicos Interdisciplinarios Porque Gallardo Es un líder total Pero a la vez Trabaja en equipo Claramente Es comparar Lo que tiene Respecto de lo que Podría tener En la próxima temporada Y hacer una evaluación Yo con esto Puedo Volver a ser Tan competitivo Como quiero ser No hay que buscarle Mucho más 8 años A esta cuestión Que esto Y también entender Eso Nico, Caro Son 8 años y medio Y un desgaste No solo para el que Comanda un equipo de trabajo Sino para el que Vive en esa frecuencia Con un nivel De exigencia altísimo Lo han manifestado Jugadores De hecho No solamente con Gallardo Voy a salirme De River Para que no parezca Que focalizo En Marcelo Gallardo Y este estatus De alta exigencia Jugadores que han trabajado Con Bielsa Por ejemplo Llega un momento En que Se queman Literalmente Por Siempre arriba Siempre al máximo Y siempre de este modo Y eso Desgasta Algunas relaciones De alguna manera Vos te convertís En tu propio látigo Digamos Porque es tu propio Rendimiento anterior El que se convierte En esa suerte De fantasma A veces inalcanzable Y sobre todo Más allá Del resultado deportivo Que al fin y al cabo Es por lo que se evalúa Este tipo De profesionales Es a la manera De conducir Yo creo Que el nivel De exigencia De Gallardo O la manera De hacer Tal vez suene A peyorativo Nivel de exigencia Y la verdad Es que no Que tiene que ver Con un estándar De trabajo Pero me parece Que el propio Gallardo Entendió que Era hasta acá Y lo venía diciendo En cuotas Más allá de que Nobleza obliga Hasta las últimas horas Se especulaba Con una continuidad Me siguen trayendo Infusiones de todo tipo Muy bien Miley que es una genia Y está en todo Siempre nos cuida Es increíble Que no sea el técnico De la selección O que no se ¿No? Después de A ver Darlo todo De un modo Vamos al archivo Alguna vez El único que se manifestó Antes de Gallardo Respecto a esa posibilidad Había sido su padre Y había declarado Que su hijo Con la actual gestión No trabajaba Su papá Tal vez era un pensamiento Del papá de Marcelo Y demás ¿Qué había dicho Gallardo? El chiquitán me dijo No El papá Esto no implica Que este sea El pensamiento De Marcelo Gallardo ¿Qué había dicho Gallardo? En algún momento Que quería ser técnico En algún momento De la selección argentina Ahora bien Este tipo de técnicos Volviendo a esto Del día a día De la exigencia Y de la propia exigencia Que se ponen Son entrenadores Como Diego Simeone Por ejemplo Que no están Para seleccionar Y trabajar en ventanas De tiempo Sino para el día a día Me parece que por ahora Gallardo está en esa Y yo descuento Que el próximo paso De Gallardo Será un club de fútbol Y una selección Aunque no hay que cerrar Ninguna puerta Bueno A ver Pero además Súper innovador Recuerdo que había incorporado Como una neurocientífica Sandra Rossi Perfil súper interesante En algún momento Me tocó entrevistarla Como muy innovador A la hora de entender También el deporte Qué importante Y lo pensaba El paralelismo Te va a sonar quizás A una burrada En términos deportivos Pero lo pensaba Más en términos humanos Está acostumbrado A mis preguntas La importancia De bajarte a tiempo O sea Miraba la salida Bueno En este caso Fue el retiro De Roger Federer Y la manera en la que Coronó eso La manera en la que Elegantemente Corona o cierra Su etapa en River Marcelo Gallardo Importante reconocer Ese momento Sí, sí El tema es que En un entrenador Como Gallardo Es difícil decir Cuál es el momento Porque tampoco se lo Yo no creo que esté Vinculada La salida de Gallardo Una secuencia De malos resultados Este año O a la falta De un título Que le ponga Un sellito A lo que es Su manera de trabajar Ya los ganó Los títulos Tiene crédito De hecho lo que se va a recordar Es cómo condujo Al equipo Y cómo se condujo En el club Más que O además de No quiero decir Más que Porque tampoco es así El juego este Pero a la par De lo que ha logrado Que es una consecuencia ¿Quién lo va a reemplazar? Bueno Hay dos nombres Uno que a mí me sorprendió Muchísimo Primero el que se impone Por el perfil Es el de Martín de Michel Es un chico Que se forjó En River Plate Que jugó mundial Que ahora está trabajando En un club En el que brilló Que es el Bayern Múnich Como entrenador De la división reserva Y que se queda Sin ese rol A fin de año Porque decidió No extender el vínculo Me han contado Que es del gusto Del club Y otro que sí Me sorprendió Es el de Ricardo Vareca Me contaron Que es un hombre Que es un hombre Que gusta En determinada área De la institución Y esto no indica Que vaya a serlo Pero hay una lista Muy grande Van a escuchar De todos estos días Desde Eduardo Caudet Que dirige al Celta de Vigo Pablo Aymar Que es parte De la selección argentina Que va a jugar un mundial En 38 días ¿Quién más? Mira Tengo anotados acá Ramón Díazno No, no creo Ramón me parece Que es una persona Que por la manera Que tiene de trabajar Y de centralizar Todo en su Mandato No conviviría correctamente Hernán Crespo Me nombran acá Está trabajando En Catar Y le está yendo muy bien No lo veo de salida Inminentemente Marcelo Vielsa Está sin trabajo ¿Querrá el loco Vielsa Trabajar en nuestro medio? No lo sé Honestamente Es lo que tengo para decirte Y además con esa vara Tan alta Leo Poncio También es una variante Se acaba de retirar Y es al fin y al cabo Uno de los capitanes De este ciclo de Gallardo Pero son muchas alternativas Y la verdad es que No hay uno que pique en punta Si van a escuchar estos nombres Si van a escuchar que Martín de Michellis Es uno de consenso Qué momento el domingo ¿No? Y el domingo va a ser muy especial Cuando River juegue con central Porque básicamente Va a ser el último partido De Marcelo Gallardo En este ciclo Yo no creo que sea El último de Gallardo El domingo Tengo que chequear El horario de partido El domingo Pero te digo Que yo que vivo por el barrio Me parece que Lo escuché Temblarar las ventanas Va a ser un partido Muy especial Además va a estar del otro lado En mirar 20-30 Usted también va a estar por zona Vamos a estar por zona Sí, porque somos del barrio Somos del barrio 20-30 y con Carlitos Tevez Del otro lado Sí, Gato Vamos a arreglar la fiesta Ah, mirá Carlitos Recién le ha sacado puntos Atlético Tucumán Central Así que bueno Al menos en este caso Está siendo juez Central del campeonato Pero va a ser Me imagino En este caso Tevez Es un testigo De una fiesta Para empezar A despedir a Gallardo Porque también aclaró Que va a cumplir Su contrato Hasta el último día River tiene por jugar Todavía partidos De campeonato Yo quiero decir algo Discúlpeme, chicos Buenas noches Buenas noches, Luis Usted fue técnico Técnico de Victoriano Arena Pero yo quiero decir esto Esto no solamente repercute En el fútbol Ajá No te rías, Butín No, no Lo siento en la nuca Sino que también En la economía Porque se viene El dólar Gallardo ¿Cómo fue el dólar Gallardo? Sí, porque se va Y de la merda Bueno, esa es la información Que tengo La datita fresca Fresca Pensé que era con millonario No, no, no Porque se va a ir a la mierda Así que esa es la data Que tengo Un poco más elegantemente Pero se va a ir Fuertísimo No tengo nada que decirle A Luis Esa es la información Que manejo Muy bien Pero se viene